Hola que tal chicos nuevamente con cada uno de ustedes En esta ocasión les voy a mostrar como pueden usar una hoja de Google Sheet Para poder implementar un autoresponder de Whatsapp Entonces este es un video que estoy trabajando sobre la hoja Que les he mostrado en este video en el cual pueden enviar mensajes de Whatsapp a grupos individuales Validar o programar envíos Pero acá lo que le he agregado es el tema del bot, del autoresponder Entonces como en mis otros videos primero les voy a mostrar como funciona Y luego los pasamos a implementar con ustedes mismos Ya tengo yo activo la sesión de mi Whatsapp Ya lo tengo conectado con este número Va a trabajar sobre esta hoja de Google Sheet Y como verán acá en la columna B están las palabras en las cuales responde cada uno De estos mensajes Ok, por ejemplo acá si yo le escribo hola al número me va a responder Este texto con este documento de aquí Ok, entonces vayamos a preguntarle Este es donde lo tengo activo Le pregunto hola Ok, internamente lo que está haciendo la aplicación Se está conectando al Google Sheet para obtener la respuesta Ok, como verán ya obtuvo la respuesta Y aquí está el archivo que yo le he puesto Que yo le he puesto para poder configurar Ok, si yo le cambio el texto Aquí por ejemplo ya no se hará bot Bots por ejemplo con la C Y nuevamente le pregunto con la palabra clave hola Que es la que nos está entregando ese mensaje Entonces como verán cambió el texto Es muy simple y entregó el mensaje Ok, entonces que más tenemos por aquí Entonces de esa misma forma nosotros también podemos configurar otro Otros eventos para que puedan autorresponder Por ejemplo, vayamos aquí Si yo entrego la palabra mapa Me va a entregar esta línea de aquí A ver, vamos a mapa, escribo mapa Ok, entonces de esta forma No solamente podemos responder texto También podemos responder imágenes Podemos responder documentos O podemos responder ubicaciones Ok, también podemos armar flujos De conversación Como por ejemplo en este caso Si yo entrego la palabra menú Lo que va a hacer es el bot Es entregar este Esta respuesta con estas opciones Y si yo invoco con la palabra uno Va a ir a este evento de acá Va a ir al evento ver horario Que es este evento de aquí De la fila número 6 Y me va a responder ese texto con esta URL Ok, esta URL está asociado a una imagen Esta URL dentro Está asociado a una imagen Ok, entonces vayamos a hacer El paso número menú Seleccionamos la opción 1 Para que venga por esta opción de acá Menú Ok, y respondemos acá la palabra 1 Entonces lo que está haciendo Lo que hace un poco En la hoja de Google Sheet Es seguir un poco la secuencia Que le hemos nosotros definido Ok, ahora Vamos a ir por el otro paso Por datos de contacto Entonces si yo pongo menú número 2 Se va a ir a esta línea número 7 Y me va a responder una ubicación ¿Cuál es la ubicación que me va a responder? Esta ubicación que me va a responder Yo la puedo obtener de aquí no Google Maps Ustedes ponen cualquier ubicación del mapa Por ejemplo Entran aquí Copian esta ubicación Que es la que ustedes desean responder La ponen aquí Ok Entonces voy a responder el mapa Voy a responder también un PDF Ok Entonces vayamos por la opción número 2 2 Mis datos de contacto son Acá me entrega el archivo Que está configurado en la hoja de Google Sheet Aquí Y me entrega el archivo Y acá está el mapa como tal Ok Ahora También podemos hacer un flujo Es un poco más avanzado Por ejemplo Si yo escribo la palabra datos Voy a ir pasando de Voy a ir pidiendo más información Por ejemplo Empezamos con el flujo datos Con la palabra clave datos Entonces ingresa mi nombre Miguel Me va a pedir ahora Según el flujo de conversación Que está definido aquí Se viene para acá Ingresa tu nombre Ingresa tu dirección No Entonces Esto es lo que quería Ok Gracias por tus datos ¿No? Entonces Ya ustedes Tienen En la hoja Sheet Que hemos venido trabajando Y ya tienen una opción Conversación En la cual pueden armar Sus flujos de autoresponder Como mejor la acomoden Y acá está la opción Para poder activarlo como tal Ok Entonces Como en mis otros videos Les voy a enseñar Cómo lo pueden implementar Ustedes mismos Un poco para cerrar este video Ok Entonces lo primero Que van a entrar Van a entrar a esta dirección Que se las voy a dejar En el ¿No? Acá Y acá van a tener Esta dirección Donde aquí van a tener La URL plantilla Ustedes van a entrar Obviamente a su cuenta De Gmail Que puedan tener Este es un Si han Estado mirando Mis videos Este es un paso rutinario Entonces no deben Tener ninguna complejidad Entonces lo único Que van a hacer Es crear una copia Crean una copia Es importante Chicos Que se Que vean La El video La parte 1 Para que puedan entender Cómo funciona internamente Cómo son los servidores Cómo almacenan la sesión Ok Entonces Lo que van a entrar ahora aquí Es a extensiones Apps Script Acá está el código fuente Lo único que tienen que hacer Esto no lo puede hacer En automático Por eso que lo tienen Que implementar Ustedes mismos Con su cuenta ¿No? Tienen que entrar acá Nueva implementación Le dan un número De versión Le dan Quien lo está ejecutando Es importante Que lo ejecuten Como ustedes Y acá es importante Que lo pongan Como cualquier usuario En esta sección Te pide autorizar Estas son políticas Propias de Google Seleccionan su cuenta Avanzado Ir a la hoja Y acá le dan Permitir Ok Este es un paso Ritinario Si han estado Un poco Mirando mi canal Y es importante Que copien esta URL Lo copian Van acá A la columna 1B Lo pegan Ok Listo Entonces con eso Ustedes ya tienen Su hoja Google Sheet Como yo lo tengo Implementado Vamos acá Cambiar Por ejemplo Nueva Le voy a poner Nueva Entonces lo que van a hacer Ustedes aquí Es primero Van a obtener El token de sesión Ya les he indicado En pasos anteriores Que es importante Este token de sesión Es un token Que permite Que la sesión De Whatsapp Que ustedes van a escanear Perpanezca en un servidor Obtienen Si Esperan de 10 a 30 segundos Mientras tanto Acá les va a aparecer El QR Una vez que les aparezca El QR de Whatsapp Lo que tienen que hacer Es entrar a su aplicación De Whatsapp Dispositivos vinculados Y escanear este QR Una vez que Logran escanear el QR No En su celular Van a esperar De 10 a 30 segundos Van a esperar De 10 a 30 segundos A que aparezca conectado Una vez que esté conectado Van a ir a la opción Número 2 Que dice Activar Autoresponder de bot Si Esperamos también De 10 a 20 segundos Ok Entonces cuando nos aparezca Aquí Cuando ya hemos activado El bot Esperamos de 10 a 30 segundos Para que el bot se active Y luego lo que vamos a hacer Es proceder a conversarle Una vez que procedemos A conversar Lo que hace el bot Es entregarnos La respuesta Que hemos configurado En la hoja de Google En esta hoja de aquí Ok En esta nueva hoja de aquí Esta es la hoja Que hemos configurado Está entregando Esta nuevo Autoresponder ¿No? Y Correcto Nuevo Autoresponder Ok Eso es lo que quería mostrarles En esta ocasión ¿No? Y para muchos de ustedes Que por ahí Me están consultando ¿Dónde está almacenada La sesión? La sesión se almacena En un servidor En este es el servidor Donde yo estoy almacenando Todas las sesiones O solicitudes Que ustedes me piden Como tal ¿No? Entonces Aquí es donde está Su sesión almacenada De WhatsApp Es un entorno seguro En el cual ustedes crean Y por ahí Lo que hace Es recibir el mensaje Y poder enviar Los mensajes Como tal Ok Espero que haya sido Claro con esto Y como ya saben Los servidores gratuitos Tienen duración De un día Pero si ustedes Lo quieren usar Un mes Seis meses O un año Mantener su sesión Peregne En la descripción Del video Se indicarán Los costos O precios Del alquiler Del servidor Ok Espero que les sirva Y que les ayude Mucho en sus proyectos Para que puedan tener Una visión más amplia De como poder implementar Un autoresponder Desde una hoja O el chip ¿No? Y con ello les da La facilidad Que ustedes necesitan Ok Muchas gracias Y suerte